A raíz de la pandemia por coronavirus, la Secretaría de Salud de Guanajuato desplegó un plan de primera respuesta en salud mental desde marzo de 2020, en atención integral de quienes laboran en áreas COVID ante el desgaste físico y emocional que ello representa para el personal de salud. Hasta el momento, la directora de salud mental de la Secretaría de Salud informó que han brindado 20.180 atenciones con un despliegue de 500 psicólogos y psiquiatras del estado. Para la Secretaría de Salud es muy importante cuidar de la salud mental y de la salud física del personal de salud. Sabemos que es personal que se encuentra en riesgo, que se encuentra atendiendo a los pacientes por COVID y nos dimos a la tarea de prepararlos de manera previa, es decir, previo a que viniera la pandemia desde marzo, empezaban a aparecer los primeros casos y esto también generaba un sobreestrés, generaba un cierto caos, generaba miedo, incertidumbre, a lo que no conocíamos, por supuesto, en ese sentido. El día de hoy, bueno, pues estamos previo a la pandemia. Durante la pandemia hoy nos encontramos en la etapa más crítica de la pandemia con un semáforo rojo, ya con un recuento de daños también en la población, en personal de salud que se ha contagiado y que inclusive ha muerto. El plan de acción de salud mental está vigente en las 190 unidades de la Secretaría de Salud de Guanajuato. A esta iniciativa se sumaron 1.257 profesionales y especialistas de los colegios de psicólogos y psiquiatras de la entidad. Sabemos que también hay algunos problemas de salud mental que son preexistentes a la pandemia, es decir, hay gente que de manera previa a la pandemia ya presentaba un problema de ansiedad, un problema de depresión, un problema con algún otro trastorno específico y en ese sentido también por la pandemia se detonan estos trastornos. Es decir, puede ser que el trastorno estaba ahí y una condicionante que lo precipita, pues obviamente es este sobre estrés ante la pandemia. Entonces, en ese sentido, bueno, pues los estamos atendiendo, principalmente se presenta el trastorno de ansiedad, seguido del trastorno depresivo. De acuerdo con la directora de salud mental, la atención al personal de la primera línea contra el COVID-19 es en sesiones grupales o individuales, dependiendo el caso, a fin de detectar problemas de ansiedad, depresión e incluso trastornos del sueño o alimenticios por las largas jornadas del trabajo a las cuales están expuestos. Este apoyo psicoemocional al personal de salud durará toda la contingencia, estamos trabajando en ello, la red de servicio de salud mental tampoco ha dejado de trabajar, el personal de psicología, de psiquiatría, de enfermería, de nutrición que se encuentra al servicio específicamente de salud mental está trabajando. Además, se cuenta con la atención de 40 expertos en salud mental vía telefónica en la línea 800-290-0024, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así como en la página dinamicamente.mx y en las redes sociales de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Durante esta pandemia, todo el personal de psicología de las diferentes dependencias, como el Instituto de las Mujeres, la Secretaría de Educación, el DIF, se sumó, lo hemos capacitado en un plan de respuesta de primeros auxilios psicológicos para dar contención psicoemocional a quien así lo requieran. Con imágenes de Rafael Paredes e información de Imelda Solano, TV4 Noticias.